Tiene que ver con los hechos acabacidos durante los últimos días en el Instituto Nacional, la violencia que se ha tomado dicho establecimiento. Tras los hechos registrados al interior del Instituto Nacional que terminaron con un estudiante quemado producto de una bomba Molotov, el miércoles por la mañana, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, y el rector del establecimiento, Fernando Soto, decidieron adelantar las vacaciones de invierno. Después de semanas de movilización y reiterados incidentes de violencia, estudiantes y autoridades no han podido llegar a acuerdo. Las peticiones de los estudiantes se ven encabezadas por el rechazo al proyecto Aula Segura, Amisión Justa y el TPP-11, sumado a demandas más prácticas como cambios curriculares, implementación del menú Junaep vegano y control de plaga de ratones que afecta al establecimiento. Por su parte, el alcalde Alessandri no ha cedido y en reiterados ocasiones ha tratado delincuentes a los estudiantes que se manifiestan. Al respecto, son varias las organizaciones que se han referido al tema. La última de ellas fue UNICEF, quien calificó los hechos de graves e hizo un llamado a las partes involucradas a encontrar solución en el corto plazo. Recordemos también esta imagen de este joven quemado por una bomba Molotov que estaba lanzando a las fuerzas policiales que estaban en el establecimiento. Para hablar justamente de esta situación, de lo que está ocurriendo en el Instituto Nacional, tenemos al diputado de Revolución Nacional, Sebastián Torrealba. Bienvenido, diputado. Muchas gracias por la invitación. Yuy Valdés, Presidenta del Centro de Padres del Instituto Nacional. Muy bienvenida. Hola, gracias. Y también Rodrigo Pérez, Presidenta del Centro de Alumnos del Instituto Nacional. También, bienvenido. Muchas gracias. Se ha dicho que hay anarquismo al interior del Instituto Nacional. Te lo quiero preguntar a ti, en primer lugar, que estás ahí todos los días y eres el presidente de los estudiantes. ¿Hay anarquismo? ¿Cómo se podría considerar la situación actualmente dentro del Instituto? A ver, este planteamiento que existe anarquía dentro del Instituto Nacional es sumamente complejo, porque la visión de anarquía es una lectura política con una visión de sociedad que, en lo práctico, no está establecida en materia de discusión hoy día en nuestros codecos, en nuestras asambleas. Esto es generar simplemente una caricatura de lo que se ha transformado hoy día la movilización y simplemente centrarse en el efecto y no la causa. O sea, ¿cuál es el inicio? Porque si hablamos de lo que hay en el Nacional, hay precarización de recursos, hay salas nefastas, hay una infraestructura que está deplorable hace años, no hay material pedagógico innovador. Lo que se demanda dentro de nuestro movimiento son en torno a 13 ejes que lo lograron puntualizar ahí, pero que efectivamente son problemáticas que no han logrado atacar las autoridades. Y por ende, la manifestación ha tenido una serie de consecuencias que lo que hemos visto la última semana es un incremento, efectivamente, dentro de, en primer lugar, la convocatoria, que es algo que no se discute mucho, y, en segundo lugar, la radicalización, efectivamente, como un fenómeno que trae aulas seguras. Le quiero preguntar al diputado, ¿cómo ve los hechos del Instituto Nacional? Porque, evidentemente, llamar la atención a las imágenes que estamos viendo en este instante de un joven, compañero tuyo, que resulta quemado por el accionar de una bomba molotón. Bueno, mira, la verdad que creo que son bastante graves, es cosa de ver lo que está pasando en el colegio. Pero, más que preocuparme, yo me he establecido en la acción, y en la acción de pedirle al fiscal nacional de que nombre a un fiscal especial para investigar lo que está pasando dentro del Instituto Nacional. Aquí pueden haber movimientos anarquistas o de cualquier tipo de calificación o de movimiento, pero aquí hay delincuentes que están, finalmente, atemorizando a una comunidad escolar completa y que tienen que ser investigados y que, finalmente, esas personas tienen que pagar por lo que lo están haciendo. No es justo para nadie, para ni un alumno ni un apoderado, de que dentro de un colegio donde los niños van a estudiar, hayan violentistas que se sientan con el derecho de lanzar bombas molotov para atemorizar a una comunidad escolar o para pedir, a veces, cosas que son legítimas. Yo he leído el penitorio del Centro de Alumnos y hay cosas que son legítimas, hay otras cosas que son inintendibles, pero hay cosas que son legítimas y que, por lo tanto, el gobierno ha estado dispuesto a hacer eso. El mismo Centro de Alumnos tuvo una reunión con el alcalde y con la Intendente Rubilar, la Intendente Rubilar se puso a disposición de ellos, pero al día siguiente el colegio estaba atopado de nuevo. Entonces, la verdad es que se entiende poco qué es lo que quieren, pero aquí lo que hay que investigar es quiénes son los delincuentes que están dentro de los establecimientos y que están atemorizando a una comunidad escolar completa. Y, lamentablemente, el fiscal, al parecer, no nos ha querido escuchar. No ha respondido con una carta de que se están preocupando del tema, pero él tiene una atribución especial en el artículo 19 de la ley de la fiscalía en donde él puede nombrar a un fiscal a cargo de estos temas, que es, a mi juicio, urgente en este momento. Yuy, en tu condición de Presidenta del Centro de Padres, ¿cómo ves esta situación? ¿Te hace sentido lo que dice el diputado? ¿Cuál es la preocupación que tienen los apoderados también al respecto? Los padres vemos que siempre se les da un enfoque a la molotov, al capucha, pero no se toma de raíz la problemática que está viviendo hoy la educación pública, que está en crisis absolutamente y necesitamos que se tomen medidas, pero medidas concretas. No medidas que le den respuesta a los estudiantes de que en unos días más va a haber una mesa para luego conversar en otra mesa y para terminar en otra mesa. La verdad que llevamos años solicitando que existan cambios profundos, porque, como hablaba anteriormente el alumno acá, la infraestructura del Instituto Nacional es paupérrima. Hoy los estudiantes no tienen agua caliente para ducharse, no tienen profesores de reemplazo, son afectados por el ranking y el DEM, y es innumerable la lista de cosas que tienen que vivir como estudiantes. Permíteme preguntar lo siguiente, porque yo sé que a la gente también le ha llamado la atención esto de el actuar de estudiantes con una bomba morto. ¿Cuál es la sensación de los padres? ¿Hay temor por este tipo de cosas? ¿Cuál es la explicación que le dan a un hecho que, más allá de entender que hay algo de fondo, pero es un hecho que es alarmante, efectivamente, por la seguridad de los alumnos o también de aquellos que se pueden sentir intimidados? Permíteme, porque tenemos que hacer el corte a esta hora, hacemos la pausa y regresamos con esta conversación acá en Decimos la Verdad de Noeste.